Escucha a Martina, sé que estás un poco mal, pero te vengo a decir que básicamente no va a haber... ¡Wooow! Bienvenidos a un nuevo vídeo, como sabéis en el vlog anterior a Martina le mordió un maldito fambi y está justamente ahí encerrado, así que dejar ver a mi maldita hermana ¡Dejarnos! ¡Dejarnos ver a mi maldita hermana! ¡Dejarnos ver! ¡Es mi maldita hermana! ¡Es mi maldita hermana! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! ¡Tranquilo! 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 ¡Ya es un zombi ya! ¡Cabitra! ¡Cómo es un zombi! ¡No puede ser que se caiga ahí! ¡Se puede curar, se puede curar de alguna manera seguro! ¡Dejar pasar! ¡No se puede estar! Vale, 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 vale ¡Me da un tiro! ¡Me da igual! ¡Tengo muchas balas! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Tranquilidad! Escuchame ¡Aquí nadie entra! ¡Está infectada! ¡Os va a infectar a todos! ¡Que me dejéis que mi maldita hermana, por favor! ¡Mira! ¡Cabitra! Si quieres pasar, pasa Pero como te metes un mínimo bocado Te juramos que te pegamos un tiro aquí Por favor, dejadme pasar Es mi hermana, es mi maldita hermana Martina es mi hermana Y voy a dar absolutamente todo por ella Pero no es lo mismo, que solo te infecta a Martina Que también te infecta a ti, bro Mejor que infectarte, a ver si se muere ya ¿Qué dices tú? ¿Quieres pasar? ¿Seguro? No, me dejes en paz Es mi maldita hermana y voy a hacer lo que yo quiera Solo él, ¿eh? Echaros atrás Sí, sí, sí Máximos cuatro Marti, ¿qué te pasa? Marti, ¿qué te pasa? Marti, ¿qué te pasa? Me encuentro muy mal ¿Estás bien, Marti? ¿Qué es lo que sientes, Martina? ¿Qué es lo que sientes? Me encuentro muy mal ¿Estás cansada? ¿Qué es lo que te pasa, Martina? ¿Qué es lo que te pasa? Venga, chicos, todos para la esquina Vamos a la pared, ya Vamos a la pared 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 Lleva el ratón Vamos a la pared, tío Vamos a la pared, tío ¿Qué ratón? ¿Qué ratón? Seguro que esto es un electo Tú, al suelo Al suelo Tú, al suelo Tú, al suelo Tú, al suelo Alex Tú, al suelo Tiene un maldito tanque fuera Lo podrían sacar sin problema No quieren sacarlos de aquí No quieren Por favor, Martina, escuchame Voy a ir con el militar Le voy a pedir el antídoto a Martina Martina, por favor, no Martina, escúchame Escúchame, Martina Escúchame, Martina Escúchame, todo va a salir bien ¿Vale? ¿Me escuchas? Todo va a salir bien Vamos a solucionar absolutamente todo ¿Vale, Martina? Todo va a estar bien No puedo Martina, escúchame Escúchame, Martina No puedo Escúchame, Martina Todo va a estar bien ¿Vale, por favor? Hemos salido de absolutamente todas las situaciones Martina De todas las situaciones Hemos salido de todas las situaciones Martina Y de esta situación Vamos a salir ¿Vale, Martina? Vamos a salir De esta situación ¿Vale, Martina? Escúchame ¿Quién es salir? Toma Llama ¡Tiene la cobertura! ¿Y qué? ¿Cómo va a tener cobertura? ¿Se ríe de mí? Claro, me callo Es que si tuviera yo el arma ¿Qué? ¡Cállate, tía! ¡Cállate, tía! ¡Cállate, tía! ¡Cállate, tía! Es mejor llevarse bien con ellos, tío Que llevarse mal Cállate, tío Y no llevarse tío Toma a la niña Registro lo que lleva aquí No, no lleva nada ¿A todo esto? ¿Se ha mordido alguien más? No, no, no A él han tenido indicios Yo lo registraría Yo lo registraría ¡Cállate, abogado! Es importante, por favor ¡Para, yo! Sujétete, sujétete con la mano en la cabeza Para que no se te caiga en nada ¿Vale? Escúchame, Martina Voy a hablar con los militares Les voy a pedir el antidote Y todo va a estar bien ¿Vale, Martina? Todo va a estar bien, por favor Vale, Maximo, sujado Martina está muy mal Tengo que sacar ahora mismo A los militares de aquí Para no sembrar el caos Porque si no Esta gente se va a poner Súper, mega, ultra agresiva Necesito sacar a los militares Y como si tengo que ir A reventar la cara A un maldito zombie Para quitarle sangre O todo lo que sea necesario Para dárselo a Martina Para que no le pase Absolutamente nada ¿Vale, Martina? No, tranquilos, tranquilos Ten ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¡Esta! ¡Esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, nada No me ha mordido ¿Qué está mordido? ¡Cuidado! ¡Cacharlo bien! ¡Puedes estar infectado! ¡Cállate! ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Puerte aquí! Son muy agresivos Suelta Me he encontrado un Ibai Una cosa Vamos a tranquilizarnos Estamos todos aquí Tenemos reservas Vamos a tranquilizarnos Porque os estoy viendo Muy nerviosos ¿Vale? ¡Cabeza! ¿Puedo hablar yo con vosotros Estás a solas, por favor? A solas no A solas Yo me quedo con ellos Sí, mejor Vale ¡Que no vamos a hacer nada nosotros! No, no, no Está aquí, déjalo Se ha robado balas Vale Vamos a salir nosotros Aquí fuera un segundo Y ya está, ¿vale? No, no me encuentro muy mal No, 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 no Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Cuidado, ya está Cuidado, ya está Cuidado, ya está Cuidado ¿Karta, por favor, chilla cualquier cosa? Despacio 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 Despacio, manos en alto Ya está, ya está, ya está De verdad, voy a intentar pedirles un partido Todo lo que sea a los militares No sé si lo voy a hacer Bueno, esperemos que sean porque ellos tienen un traje 100% en el gobierno Y el gobierno seguro que tiene algo básico Nada más justo Bueno, y suscribiros acá Aunque parece la situación mal Suscribiros acá Que es totalmente gratis Compartir estos videos absolutamente Todos vuestros amigos Porque son espectaculares Porque es que literalmente Tenemos un maldito apocalipsis zombie en casa Por favor Por favor A ayudarme Qué raro que es esto Que ahora de repente no haya malditos zombies Escúchame, por favor Es mi hermana Se está empezando a encontrar muy pero que muy mal Por favor, darme el antídoto Por favor, os pido el antídoto Por favor, os pido el antídoto ¿Qué antídoto? ¿Por qué antídoto? Absolutamente todo lo que... No hay ningún antídoto Absolutamente toda la comida Pero por favor, dejadme el antídoto Por favor, tú entiendes que es mi maldita hermana ¡Que no te puedo dar el antídoto! ¿Entiendes que es mi maldita hermana? No te puedo dar el antídoto ¿Por qué no? Porque no se puede ¿Cómo que no se puede? Explícaselo a tu compañero El antídoto vale mucho Y hay poco No se puede conseguir No es agua que no se puede mezclar Por favor, me da igual cuánto pagar Necesito el maldito antídoto Necesito el maldito antídoto Es mi hermana ¿Qué darías poder? Absolutamente todo ¿Tu vida también? Daría todo Pero necesito salvar a Martina 100% No se lo des Cuesta lo que cueste No se lo des Cuesta lo que cueste No se lo des Cuesta lo que cueste Por favor Necesito el antídoto Por favor Entiende que es mi maldita hermana Entiéndelo Por favor, dame el antídoto Por favor, te lo ruego Por favor Iván, me está tocando las narices ¿Tú sabes lo que es un no? Me da igual ¿Sabes lo que es un no? ¿Qué te ha dicho mi compañero? Por favor, por favor Por favor ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Qué es mi maldita hermana? Pero no se escucha a mi compañero Que no Que es Martina No se puede Me da igual que sea Martina o Pepita Me da igual Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor No es un no Por favor No, N-O No hay antídoto No te lo voy a dar Las cosas no son gratis En la vida Es el apocalipsis Mira lo que ha pasado Mira la fompia Tira Mira los malditos zombies ¡Mira los malditos zombies! ¡Miradme aquí! Malditos cerdos Malditos asquerosos Vais a malditamente morir ¿Vale? Vosotros vais a sufrir las consecuencias De meteros con mi maldita familia ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Madre mía ¿Qué vamos a hacer? Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la maldita leche ¿Qué sale? No me han dicho absolutamente nada No me... No nos van a dar nada Ni antídoto ni Dios No me cago en la noche No me cago en la noche No me cago en la noche Pues si tienes un cuadrado Tiene un cuadrado de tíotos seguro Tiene un cuadrado de tíotos A las veces que quieren tener Alguien Necesito hablar con los militares Para curar a Martina Y que te maten ¿Que por qué sales? ¿Tú lo ves normal salir? Sí, yo me cago en paz Por comida, por agua Por absolutamente todo Así que voy a ver Para esta Martina No, ¿qué hago? Porque estaba muy bien Máximos cuantepretas No olvidéis suscribiros al canal Porque todo lo que está pasando Es súper verga Ultra, ultra, ultra Mega, súper tocho Estamos en un maldito buque Todo el mundo está Ultra, mega, súper cabreado Se nos está acabando La maldita comida Y lo más importante Es que Martina Está fatal, 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 fatal Y los malditos militares No nos quieren dar El maldito antídoto Voy a hablar con Martina Y te voy a tener que comunicar Que estamos bastante Pero bastante jodidos Tengo la boca muy seca Porque no tengo agua Escúchame, Martina Sé que estás un poco mal Pero te vengo a decir Que básicamente No va a haber ¡Waah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Márquese! 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 Me siento super asusto Te encuentro super mal Sí Estoy super mareado Alfredo ¡Márquese! ¡Márquese! Vale Martina Escúchame Martina Escúchame Martina Escúchame Martina Escúchame Escúchame Martina Martina Marti Martina ¿Quién quiere eso? Vale Vale, vale Lo es Markina Soy tu hermano Soy tu hermano Yo soy tu hermano Martina Ay, ¿qué pasa Alberto? ¿Qué pasa? Ay, no sé qué me pasa, bro, de verdad. Alberto, ayúdame, voy a ver si me mueve todo para el lado. Martina, 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 Martina. Martina, escúchame. Me voy a estar bien, vale. Para allá, por favor, para allá, está todo muy bien. Calmate, 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 calmate. ¡Ari, corre! ¡Corre, Ari, corre! Me tengo que ir al búnker, ya me tengo que ir al búnker, ya, buenísimo. ¡Hay que ir al búnker! ¡Cállate! ¿Dónde está partida? Yo supongo que estará por ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Por el búnker! ¡Ahí está por mí! ¡Ahí está por mí! ¡Ahí está por mi! ¡Ahí está por Martina! ¡Ahí está por Martina! ¡Ahí está por Martina! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¿Tú vas a la quitanela? ¿Tanela? Vale, por el testillo es todo, bro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes albés? ¡Ari! Martina, por favor. Martina, por favor, dime que no te pasa absurdo. Vale, Martina, escúchame. ¡Ah! Escúchame, escúchame, soy tu hermano, todos somos tu familia. Todo el mundo te quiere, Martina, todo el mundo te quiere, Martina, todo el mundo te quiere, por favor. ¡Ari! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ari! 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 Me ha empezado a marear, yo creo que puede ser porque tomo muy poca comida o algo, bro. Y me ha dado cuenta ahora al bajar aquí que me ensangraba la nariz. ¡Esto está el juro! ¡Esto es amigo de ahí! ¡Esto es la mía, eh! ¡Esto es la mía! ¡Esto es la mía! ¡Bro, bro, bro, no, no! ¡De verdad es un maldito pedazo, Lucas, Martina! Martina, por favor, Martina, por favor, escúchame, 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 por favor. Somos tu familia, Martina, soy Arta, tu hermano, tu brazo, somos de Rusia, vivimos en la máximo house. ¿Dónde está en la cañanza? ¡Que está en la normal! ¡Que está Arta con Martina! ¡Que Martina ha ido a por mí y yo a por Arta! ¡Y luego ha venido a por mí! ¡Que Arta está encerrado con Martina! ¡Que no me metes! ¡Juuu! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos que sacar de ahí? ¡Para la besa por Arta! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡Estás flipada! Si vas a por Arta, te doy una de estas. ¡Bro! ¡Métala! Yo y yo sumo una de estas. Mira, con esto comes dos días, ¿no? ¡Que no! ¡Vayáis a tomar por tío! ¿Qué hacemos? ¡Vale! ¡Soluciones! ¡Soluciones! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sumimos! Intentar coger Arta entre todos, distraer al fondo de Martina y bajarlo aquí. Ahora saco mono, claro. Saco mono con platos y que vaya así el mono y distraiga a Martina. ¡Que no, Guille! Piensa las cosas. El mono eres tú. ¿No ves que ella tiene las patas y todo? ¡Que no estás muy tonterías, ya! Por favor, Martina, por favor. No nos hagas absolutamente nada a nadie. ¡Tira un montón de sangre en la bonita cara! ¡Corre Arta! ¡Corre Arta! ¡Corre Arta! ¡Albunque! ¡Los amos en Albunque! ¿Qué? Hay que discutir, tío. No, tío. Qué pesado. ¡Abrir! 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 ¡Pare ya! ¡Abrir! ¡Sale todo! ¡Cierra! 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 ¡Estás bien! ¿Qué pasa? ¡Está mordido! ¡Está mordido! ¡Está mordido! ¡Estás bien! ¡Habla! 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 ¡Que no! ¡Que tiene las costantes bien! ¡Calla! ¡Calla! ¿Yla? ¡Abrir! ¡Calla! Este... ¡ YES! ¡YA PASE! ¡Ya PASE! ¡Ya PASE! ¡Estás bien! Ya está.. Es lo Martin Diego que fue. Ja. Que no que no... Martian ha Tunjado! ¡Que no que no! No, 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 que la mejor se va a recuperar, ya verás ¿Cómo se va a recuperar? Es un zombie Ya, ya lo sé, ya lo he visto Cabeza, cabeza, estoy seguro que te han mentido y tienes algún antídoto ¿Qué más tienes? Es un zombie, es un zombie No pasa nada Es un zombie Es un zombie ¡Abre, abre, abre! ¡Qué hago! ¡Abre! ¡Bro! ¡Están tan herida! ¡Vale! ¡Abre! ¡Broneta! ¡Bro! ¡Es que están aquí! ¡Oye, ayuda, por favor! ¿Habéis visto a Martina? ¡Que ayuda! ¡Que ayuda! ¡Dónde está Martina! ¡Que me da igual! ¡No te va a ayudar! ¡Que te voy a comer! ¡Abre! 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 ¡Qué no lo está allá de Martina! ¡Que lo está Martina! ¡Mierda es un zombie! ¿Dónde está Martina? ¡Mierda! ¡Mierda por favor! ¡Martina! ¡Martina, por favor! ¡Martina ! ¡Martina, Martina, Martina! ¡Martina, Martina! Martina, Martina Martina, Martina 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 Que abren la puerta ¡Córrenos! 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 ¡Hermano, hermano, escóndelos! ¡Córrenos! ¡Están ahí! ¡Escóndelos! ¡Pregúntese aquí! Silencio, silencio, silencio 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 Que huele a la carne, que huele a la carne Está vertido, está vertido Silencio Silencio, silencio Silencio Que me van a pillar aquí, que me van a pillar aquí Que huele a la carne Están destietos joder, estamos perdidos Chico Pero para esto No por favor, no No por favor Hay que tirar un objeto hacia un lado Para el otro Es que nos van a pillar Silencio 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 Correr chicos Correr Me huele a la carne Nos van a pillar Y si no saltamos para abajo ¿Cómo vas a saltarme? ¿Quién no ha cerrado el maldito book? Yo no Algo Algo No sabes maldita mente, te rompes, tío ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que nos hemos dado cuenta 100% es que los zombies nos huelen Nos huelen, nos huelen muy mal pero nos huelen Así que no sé lo que vamos a hacer chicos Yo de verdad os lo digo Yo lo que haría es la mejor opción es volver al bunker Pero cerrando el pestillo ¿Y si hay algún zombie dentro qué? Que no va a venir el sitio Vamos a irnos todo el mundo hacia el bunker Vamos a cerrar y simplemente vamos a pensar lo que tenemos que hacer Vale Vale Mirad absolutamente toda la sangre Que seguro que hay un zombie dentro Vale chicos Cuidado por favor De momento no hay nadie chicos De momento no hay nada No hay absolutamente nadie Cierra esto Cierra esto ¿Pero dónde están los malditos zombies y dónde están Margar? No me he cerrado esto No me he cerrado esto ¿Quién se grababa? ¿Has cerrado? Vale, vale, vale No hay nadie Ellos no saben absolutamente nada Yo tengo que ir a por Martina Yo tengo que volver a por Martina Quiero ir a por Martina Necesito ir a por Martina Entonces lo que necesito es ahora mismo subirme al tejado Sin que ellos sepan absolutamente nada Y mirar dónde están los zombies con Martina Vamos a ver cómo salgo de aquí Vale chicos, escucharme, escucharme chicos Escucharme, escucharme Chicos tengo que salir porque se me ha caído el móvil Tengo que salir porque se me ha caído el móvil Escucharme, escucharme, mi móvil es lo más importante de absolutamente todo Es lo más importante de todo Vale, así que ¿Dejarme salir? No Aria, escúchame, el móvil es muy importante porque así puedo llamar absolutamente todos los contactos que tengo Si no tengo el móvil, Aria, nunca en la vida nos vamos a salvar Lo siento Aria, necesito ir a mi Así que cerrar el núcle Mira, cerrar, 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 cerrar Vale, shhh, vamos Pat Vámonos ahora mismo al tejado para ver dónde está Martina Tío, es que Aria se la juega mucho De verdad, todo por Martina Cuando Martina ya es un zombie ya no puede hacer nada Ya está, ya está, ya sé cómo es Tío Vale, pues Máximos 4, ya estoy ahora mismo en el tejado Quiero saber dónde están los malditos zombies con Martina Porque al lado del bunker 100% no estaban Pero es que en la piscina tampoco están lo Maldita sea Que no va a volver Que ya veréis que no va a volver Hasta ya olvidaros de él Igual que con la cárcel Salió de mi lado Salió porque se escapó Y veis que saber Si no nos dan el antídoto por la cárcel A lo mejor es por eso No digas eso, Aria No digas eso, no digas eso Y que va a dejar a Martina ahí sola Que se atrae aquí con nosotros Pues no, vamos con la solución Que no, que Martina ya es un zombie Que no se puede hacer nada, Guilla Que a mí ya a veces también me duelen las cosas así Pero que no pueda hacer nada No se puede hacer nada ¿Qué te piensas? Que tienes aquí un dedo Que pinzas a alguien y algo Pues no Pues sí, a lo mejor hay una aguja así Pues sí, a lo mejor sí A lo mejor hay algo Que Martina no va a volver Por todo lo que está pasando De verdad, Marcos Cuando olvides suscribiros Absolutamente todo el mundo al canal Compartirse a vuestros amigos A vuestros padres Absolutamente todo el mundo Para que vea la locura Que está pasando ahora mismo En nuestro pueblo Yo quiero que Martina vuelva A estar maldita mente bien Esa es mi misión No, va a volver Os lo repito más No seas tan negativa No seas tan negativa No seas tan negativa No seas tan negativa Claro, yo seré negativa Pero tú ves que sois unos gritos Tío, madre mía Seis gritos en persona, chaval Para el día de gritar Shhh, shhh, shhh He escuchado algo Vamos a ver Está Martina ahí Ya está Martina ahí Esa es Martina Esa es mi niña Martina, he escuchado por favor ¿Qué hace esa? ¿Qué hace esa? ¿Qué hace esa? Está totalmente loca esa Vale 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 Vale, ya Que hasta ha salido hace 5 minutos Y no ha vuelto aún Que te calles Todo el rato gritando a todo el mundo, tío Me ha sido gritando a mí Eres tú, quenchilla Eres tú, quenchilla Franela, sube arriba y ves a buscar a Alta Que no Que no, no Que si perdemos a alguien Perdemos a uno, no a dos Piensa un poco Bueno, pero si se pierde el pedera más comida para todos nosotros Bueno, pero si se pierde el pedera más comida para todos nosotros Venga bro, que tenés Que tenés No te digo No, tío, le hay que perder a gente Bueno, a lo mejor si perdemos a alguien, mejor que mejor Porque habría menos gente Y habría más comida para todos Pero es que podéis entraros ya en que Martina no va a volver Y en que Martina no se va a quitar de zombie, que no Y eso por sí Maris lo ha dicho diez mil veces Vale, vale, vale Que es claro porque no nos queda claro Mucho silencio, con mucho silencio, con mucho silencio, con mucho silencio Mira los malditos zombies, están ahí, me cago en la maldita leche Vale, al menos 100% he encontrado a Martina Ahí está, ahí está Martina, ahí está ¿Qué pasa malditos zombies? Aquí no puedes llegar eh Aquí no puedes llegar, estos zombies Aquí no puedes llegar eh, malditos zombies Martina, Martina escucha no eres un maldito zombie Tú no eres una maldita familia No eres de ellos, no eres de su equipo Eres de la Maximus 4, Martina Por favor, por favor Te voy a dar un tío todo lo que sea Y vosotros, malditos combis, vais a morir Os vamos a reventar la cabeza a todos ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Maldita sea, iros de aquí, iros fuera No sé dónde habéis salido Pero es ir de la gasolinera Es el otro, no voy a perder Martina, por favor Por favor Por favor, Martina, por favor ¿Qué haces? Martina, ¿dónde vas? Martina, ¿dónde vas? Martina, Martina, escúchame Martina, escúchame, Martina, escúchame, ¿dónde vas? ¿Por qué te estás yendo? Martina, 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 Martina Martina, por favor, Martina, por favor No se besa, Martina, por favor Por favor, Martina, no, por favor, escúchame, no eres un zombie Eres de mi familia, no te vayas, por favor Mira, ¿qué está diciendo? Martina Yo no puedo bajar Yo no puedo bajar de aquí, mira, parece que se van todos Por favor, dime que se van todos Por favor, dime que se van todos y encontré un antídoto para Martina Por favor, Martina, por favor Escúchame, por favor Escúchame, por favor Se está yendo, parece que se está yendo Pero a la piscina, Martina, por favor Por favor, Martina Martina se está yendo, no puedo bajar Mira, se está cayendo por la maldita calle Se está maldita mente Cayendo por la calle Máximo espalda Voy a dejar justamente el rojo y que me voy a encerrar Creo que he perdido A Martina Para siempre Para siempre